Música Oh pequeños, oh 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 pequeños Muy buenas a todos vaquitas y bienvenidos a la casa Troll nueva para Skyward Hoy vamos a hacer la casa de un suscriptor Y bueno sabéis que me podéis mandar cualquier tipo de trampa por Twitter Al hashtag de vivo y trampa Yo las veo en imágenes y si veo que me gusta como esta Que es impresionante, es de las mejores casas troll que he visto Pues la hago y me toca lo más complicado Que es que alguien pique, tiene que picar uno si o si Para que el reto pues quede superado Pero bueno, yo tengo ganas, fuerzas Y espero contar con vuestra manita arriba porque lo que voy a hacer ahora Es complicadísimo Esto no lo vais a ver en otros canales Porque solamente se le ocurre a una vaca loca Como yo, bueno vamos a ver Lo primero que voy a hacer es Vais a necesitar Un pistón pegajoso Entonces vamos a empezar a atacar porque así voy un poco mejor De armadura Que yo creo que no se lo esperan Vamos a matar a este pequeñín A ver si hay suerte Oh pequeño Ven aquí si vas a morir Ven aquí pequeñín Oh, hostia que miedo eh Parece un Slender de esos Lol Vale A ver, pues no tenía nada Bueno, de todas formas Quiero matar a los que están al lado de mi isla Porque Así estoy más cómodo haciendo la trampa Tengo que hacer una casa completa Y es bastante complicado O sea, es lógico Vale Vamos a matar al otro De la otra parte Está allí, míralo Y empezamos a construir la casa Está chulísima porque Es automática la casa Y va a morir el mismo tío Que hace la trampa O sea, es que es muy curioso Ahora lo entenderéis Porque esto es alucinante A ver Oh, es una pequeñina Te voy a dar un poquito de leche Leche de la vaca O sea, de las ubres O sea, rica y sabrosa Bueno Ya me habéis entendido Vamos a por ella Oh sí Oh sí, pequeña Va a morir, va a morir Pequeña, quiero mandarle un saludo a tu mamá No, pequeña que te caes Que te escurres Mierda, no hay suerte Vale Vamos a entrarle que no se lo espera Hola pequeña, ¿qué pasa? Oh sí, oh sí Ala Vale, una menos A ver Vale, mira Está por lo menos Y va bastante bien equipada Y bueno Vamos a empezar a construir Mira, tiene tres llaves Oh sí Vamos a empezar a construir Lo que es la casa troll Porque ya me va quedando Mira, ese que loco LOL No puedo tirarlo No tengo flechas Qué pena Bueno, da igual Así estoy un poco más libre Y bueno, vamos a empezar a hacer la casa La vamos a hacer Mirando para el centro Entonces Bueno, yo doy por hecho Que en el centro van a tener Enderpearl Y se las van a lanzar De todas formas Cuando pique uno Pues mira Esto va a ser el recorrido A ver que nadie me moleste Ni me tire nada Vale Y bueno, vamos a colocar dos bloques Hacia la derecha o izquierda Y el pistón mirando hacia adentro ¿Vale? Ahí Vale El pistón va a acompañar Pues un bloque Que se va a mover ¿Vale? Esto va a estar activado Entonces ahora hay que hacer El marco de la puerta Que es de tres de altura Vale, hacemos uno Dos Tres Vale, y aquí Hacemos exactamente lo mismo Porque aquí va a ir el marco ¿Vale? Por aquí va a ser por donde van a pasar Esto fuera Y ya lo tenemos Ahora encima del pistón Colocamos un bloque Y otro Y ahora hacemos aquí El suelo de la casa troll Es bastante sencillo De hacer la casa O sea, bueno Lo he probado antes Lo he probado antes en survival Todo esto Porque si no No me daría tiempo Y bueno Os explico como va esto Vais a colocar dos gotitas de restón aquí Para que el pistón se active Vamos a hacer unos palitos Porque necesito una antorcha Y esto estaría listo ¿Vale? Ahora colocamos A ver Ahí los palos Un bloque aquí en medio Justamente en medio de la puerta La antorcha Y como podéis ver Se activa por abajo Cuando alguien quita esto ¡Bumba! Se va solo para abajo O sea, tú no te vas a tener que hacer nada Es que es muy troll esto ¿Vale? Entonces colocamos esto aquí Se deja quieto Y ahora decoramos un poco la casa Es que está chulísima De verdad O sea, cuando yo A veces me sorprende Porque cuando veo cosas como esta Digo, es que esto a mí no se me hubiera ocurrido No sé Yo creo que no ¿Vale? A lo mejor con el tiempo Pues sí Pero ahora mismo Pues yo no hubiera caído en esta ¡Mire, mire ese! ¡Mire, mire! Vale, vamos a tapar la trampa Porque ese tío viene A ver el resto Aunque no lo vea Y yo creo que ese puede ser Un buen tío para que pique A ver Vale, yo creo que esto está así bien Vale, lo único que tenemos que hacer es esperar Lo único que creo que lo quiero Es que vea el redstone Entonces, vamos a hacerle una ventana a la casa Para que no se lo huela A ver Por aquí Mira, mira, mira como viene Mira como viene Oh, pequeño Ese puede picar, ¿eh? Ese puede ser el tío que pique la trampa Vale Míralo, míralo Ven, pequeño Que tengo un poquito de leche para ti ¡Hostia! ¡Hostia! Que quiero saludar a su mamá Pequeño ¿Vas a ser tú? ¿Vas a ser tu mamá? La encargada de visitarla yo esta noche Ven aquí ¡Oh, sí! Vale, cuando venga y quita el bloque Ya veréis como el tío muere Porque Va a quitar el bloque Vale Vamos a hacer como un pequeño buen recorrido No, no me da tiempo Mira, míralo ¡Oh, sí! Pequeño Ven aquí, ven aquí ¡Oh! Un saludo a su mamá Al primo Jonathan Y a su papá Esta noche iré a visitarlos A ver qué va a pasar aquí Y como podéis ver La trampa está bastante chula ¿Vale? Pican muchísimo Porque antes he probado en otros servers Y han vuelto a picar un montón Pero es complicado hacer esto, ¿vale? O sea, una vaca loca preparada como yo Pues sí que está preparado para hacer esto Bueno, lo que voy a hacer es cortar Porque ese tío lleva ahí 4 horas Vamos a intentar ganar la partida Yo creo que puedo ganarla Y ya nos vamos contentísimos Con un like sabroso Y bueno A ver si hay suerte, ¿eh? Me voy a cortar Vale Pues bueno, he tenido que cortar ¿Vale? Que lo sepáis O sea, acabo de reiniciar Porque mire ese tío Lleva ahí como 4 horas Lleva un arco super tocho Que creo que quita un... ¡Mira, mira, mira, mira! Me mata, me mata, me mata Vale Voy a intentar ganar Llevo 14 llaves O sea que tengo que coger un cofre legendario Y darle un poquito de leche Mira, el otro está llegando ya Pero esto va a ser muy chungo, ¿eh? Vale, ahora cuando se despiste Me como esto Y vamos para allá, ¿eh? Vamos, 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 vamos ¡Op! Vamos, vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Es que no quiero ni mirar, de verdad O sea, es que me da el arco Vale, no se entera, no se entera, no se entera Vamos, 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 vamos Vamos ¡No! 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 No me ha visto Vale, vamos para arriba Voy a coger un cofre legendario A ver si puedo, si puedo A ver, ¿cuál? Este, este me gusta ¡Lol! Esto está muy rico, ¿eh? A ver Esto está sabrosón Esto, esto A ver qué me da Vale, soy invencible O sea, es, es más que notch O sea, vale Vamos a tirarnos a por el tío, ¿eh? Con cuidado porque me puede matar a la mínima ¡No! Vale, 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 vale O sea, me, me recupero Ah, ah, pero prontísimo Vamos a atacarle corriendo ¿Vale? Saltamos, me la juego, va Aunque vaya full diamante Va un pequeño ¡Hostia! Vas a pillar leche Yo sé que va full diamante Mira, no, no puedo hacer nada Llevo una manzana super tocha Legendaria No, no vas a poder matarme, pequeño Vas a morir Vas a morir aquí en mi canal Vas a pillar De lo lindo ¡Oh, sí! Pequeño, no compliques las cosas ¡Tira a volar! ¡Oh, sí! Y bueno, hemos ganado la partida Que ya era la leche ¿Vale? O sea, solamente ha picado uno Y encima, mira Me voy contentísimo Espero que aportéis una manita arriba Y si os habéis quedado con ganas De más casas troll Arriba os dejo tres ¿Vale? Ir viéndola de una en una Y me decís cuál os gusta más Pero antes, votame like Un saludo y hasta la próxima gente ¡Oh!